Y hoy se están trasladando, aproximadamente ya un 50% de la zona comercial se trasladó, en este momento hubo un cambio de dirección nuevamente, la entidad binacional ya se le está, por lo que el proceso está detenido nuevamente y tenemos la promesa de la nueva dirección de la administración del lado paraguayo de que va a ser por muy poco tiempo, de que este proceso tampoco va a ser interrumpido y que por una cuestión más que nada de seguridad nosotros estamos impulsando de que definitivamente puedan ser liberadas todas las áreas en las zonas que hoy están comprometidas tanto por una crecida como por lluvias o fenómenos climatológicos. Así que bueno, estamos esperando eso para definitivamente superar esta etapa más difícil que tenemos nosotros que es la de liberar las aguas, perdón, liberar a las zonas y sacar a la gente de las áreas de afectación. Una vez que la liberación de la zona baja comercial esté concluida, más allá de que hay otros casos aislados que hay que resolver, sin embargo desde ese momento ya no habrá más ningún encarnaceno que esté viviendo en áreas que estén bajo la cota final de la culminación de la obra que significa cota 84, lo que a nosotros nos va a permitir sobre todo tener una seguridad de que nuestros compatriotas, nuestros habitantes, nuestros vecinos no tengan ya la posibilidad de ser inundados por las aguas. ¿La reubicación de estos comerciantes cómo se está realizando? Bueno, se estaba realizando hasta la semana pasada en forma casi intensiva. Nosotros pensábamos que para esta fecha ya prácticamente si no hubiese habido este proceso de cambio, hoy la zona comercial, la Villa Baja, hubiese estado ya prácticamente sin actividad comercial. Pero hoy lastimosamente sigue la gente viviendo ahí por este proceso justamente también de cambio. Están ingresando nuevamente personas a ese territorio que ya fue liberado en gran parte. Bueno, eso complica realmente, trae mucha complicación para su culminación. Bueno, ese era el plan, tengo entendido que era el cronograma trazado por la entidad binacional, ya se neta, en el cual no estaba previsto esta situación que hoy se da, en el cual está parado en este momento, vuelvo a reiterar, con el compromiso de la nueva dirección de continuar o retomar rápidamente, pero hoy el proceso de traslado de los habitantes está suspendido por una cuestión administrativa. Así que hasta tanto eso no se reanude, es imposible estimar una fecha de elevación de la cota. La gente que ha venido a tomar la dirección del lado paraguayo ha manifestado que no se permitirá, digo, lo que han manifestado en los nuevos directivos, no se permitirá la suba del embalse, hasta tanto no se resuelvan todas las cuestiones inherentes a lo que se refiere al traslado o la liberación de las áreas.